Hola, ¿cómo están? Aquí Pendo del Espacio. Gracias primero y antes que nada por ver este video. Voy a responder preguntas que me han hecho en redes sociales, en el Twitter de Anacrogames, en el Instagram, en Facebook y también algunas que me han dejado en los comentarios de YouTube. Recuerden que pueden ustedes hacerme cualquier tipo de preguntas y yo las voy a ir respondiendo en los diferentes videos de Anacrogames. También estoy en CosTV por si quieren y usan esa plataforma que genera bitcoins y demás. Pueden entrar a CosTV, ver los videos y dejarme preguntas. Antes que nada voy a aclarar que esto es un videoblog, por lo cual tengo un quilombo con los contenidos, por lo cual no sé bien cómo los voy a determinar, pero voy probando, voy probando y voy a hacer un videoblog que justamente quizás es el que están viendo en este momento. Y voy a responder todas las preguntas que me han hecho en este mes de noviembre, de un tirón. Es decir, pueden encontrar el video, el videoblog. En este caso, un video bastante más sencillo, en donde simplemente hablo a cámara y respondo las preguntas. Y sí, bueno, voy a poner algunas imágenes para ilustrar, porque así no ven siempre mi aburrida cara. Pero después lo que voy a hacer también, y un poco porque quiero tener más videos, van a ser específicamente esas preguntas. Las voy a cortar y las voy a evitar. Pero no importa. Lo que quiero, porque lo estoy aburriendo seguramente con esto, es pasar directamente a las preguntas que me han hecho varias. Las tengo por acá, el machete. GON Estevec. Que no sé bien cómo se pronuncia GON. Así que después dejame un comentario, pero no sé si es Estevec o Estevec. Encima tenés una bonita tipografía en tu nick. Por lo cual, de pedo me recordé que te llamabas GON Estevec o Estevec. Y voy a leer la pregunta. Dice, ¿Cuál cree usted que es la consola retro que mejor ha envejecido? Bueno, he envejecido yo con esa pregunta, porque al tratarme de usted, pero bueno, me gusta que el señor GON sea una persona respetuosa y me trate como con el señor, usted, a este joven viejo. ¿Cuál cree usted que es la consola retro que mejor ha envejecido? Bueno, si hablamos técnicamente, o sea, a nivel hardware de consolas, me parece, creo yo, que una de las mejores consolas y no la más que mejor ha envejecido es Super Famicom Super Nintendo, la consola de los 16 bits de Nintendo. Me parece que hoy en día es una consola que tiene un catálogo de juegos y entre esos juegos, juegos muy geniales o técnicamente que explotaban el hardware de la consola, en el caso, por ejemplo, de la trilogía Donkey Kong Country, el Yoshi's Island, o sea, Super Mario World 2, y bueno, algunos otros como, no sé, Mickey Mania, que también salieron en diferentes plataformas, es decir, salieron los 16 bits de Sega y en los 16 bits de Nintendo simultáneamente. Pero creo que el aspecto gráfico en la consola de Nintendo siempre estaba un poquito mejor. No siempre, porque hay unos grandes juegos, sobre todo los de Virgin, que tienen a lo mejor mejores gráficos y mejores melodías o bandas sonoras en los juegos de Sega. Al menos así lo veo un poco yo. Pero volviendo a la pregunta, creo que es la que mejor ha envejecido. Tiene, como decía, grandes conversiones, no, no lo decía antes, pero tiene grandes juegos y entre esos grandes conversiones de recreativas, de arcades, en la consola. Entonces uno, por ejemplo, puede decir, bueno, voy a jugar Street Fighter 2 quizás, o Super Street Fighter 2, quizás la mejor consola para jugarla hoy en día, la mejor consola hogareña retro, sea la Super Famicom. Pero vuelvo a decir que no soy un fanboy de Nintendo, ni tampoco soy un fanboy de Sega, ni de Playstation, ni de Xbox, ni ninguna compañía. A mí me gusta el videojuego en todas sus magnitudes. Soy un apasionado del videojuego, entonces me gusta tener todas las consolas que pueda tener y también jugar a todo. Por lo cual no quiero, por responder esta pregunta sobre Super Nintendo, no quiero decir que soy un fan absoluto de Nintendo. A mí también me encanta Sega, me encanta Sonic. Una cantidad de juegos Sega que también podría considerarse como una consola que ha envejecido muy bien. Pero nuevamente para mí, Super Nintendo, Super Famicom, es la consola retro que mejor ha envejecido. Ahora, si llevamos la pregunta para el lado no técnico, es decir, como el emblema del videojuego, una consola, voy a reformularla, sería, a la pregunta sería, ¿cuál cree usted que es la consola más representativa, de retro más representativa? Podría ser los 8 bits de Nintendo también, porque, por ejemplo, juegos como Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, son grandes clásicos y si uno dice, voy a jugar un Super Mario, generalmente está hablando, digo, uno dice cuando una persona que no está nacido del mundo del videojuego tiene un contacto con Super Mario, cree o recuerda mucho más, yo creo, el Super Mario Bros 2 de Famicom o de NES que las siguientes aventuras del fontanero en los 16 bits de Nintendo. Y ahí sí, el emblema, me parece emblemáticamente, los 8 bits de Nintendo, incluso más que los 8 bits de Sega en este caso con Master System, o Sega Mark III, me parece que son más como emblemáticos o representativos del videojuego retro. Espero haber respondido tu pregunta con Estebek, o Estebek. Teodoro Cordura en Facebook me preguntaba, y la voy a leer porque la tengo por aquí, pregunta sobre videojuegos, música, cine y libros, para que un título se convierta en clásico, ¿qué crees que tiene que tener? ¿Y hay puntos comunes entre los formatos? Buena, buena, muy buena pregunta, Ted. Teodoro Cordura. Vamos a repetirla. Para que un título se convierta en clásico, ¿qué crees que tiene que tener? Si hay puntos comunes entre los formatos. Hablando del videojuego, la música, el cine y los libros. Bueno, es una gran pregunta y es una pregunta bastante amplia, creo yo. Porque el juego se lo puede medir de miles de formas diferentes. Si lo hablamos, o sea, si hablamos estrictamente de qué hace clásico, por ejemplo, a un tema musical, intervienen un montón de factores como puede ser el marketing, la radio. Voy a poner un ejemplo muy burdo, pero los 40 principales, ¿no? Que alguna vez a alguno de aquí en Argentina le resuena ese nombre de un programa de radio. Creo que era un programa de radio. O es, no lo sé si aún existe. Digamos, de alguna manera pasaba temas que eran clásicos. O incluso radios como Aspen, ¿no? Que pasa temas clásicos de la música. Esos temas que, digamos, que se pasan son los que la gente quiere escuchar, por lo cual va a esa radio a escuchar ese tipo de canciones y temas musicales que se convirtieron en clásicos por varias razones, pero creo que tiene que ver mucho con el marketing o con la venta de discos o con lo que el hit del momento, digamos, hizo furor a una canción o un tema en particular. Entonces se transformó en un clásico. En el caso del cine, por ejemplo, un gran clásico puede ser una buena película. Y ya estamos hablando de bueno y malo, pero un gran clásico del cine puede ser, por ejemplo, Casa Blanca, que es una película que se considera un clásico del cine, que es una buena película. Aunque también hay clásicos que son malas películas en sí, ya analizando la obra, como puede ser Plan 9 del Espacio Exterior, de Tim Burton. ¿Tim Burton dije bien? No, de Ed Wood dije mal. Considerada una de las peores películas del cine, que para mí no es una de las peores, porque, digo, no es una película buena, pero es una película llamativa. Y es un clásico también del cine. Es decir, es una película mala, pero es un clásico. Y hay otros factores que también intervienen entre lo bueno y lo malo, entre el gusto, entre la audiencia, entre la cantidad de gente que la fue a ver, en el caso del cine. Cuando hablamos de grandes clásicos del videojuego, hay varios factores también que tienen que ver con sí, con si un juego, por ejemplo, es bueno, en el momento en el que este juego sale, y la rompe, por así decirlo, quizás el tiempo lo transforme en un clásico. Perdón, voy a tomar un poco de té. Voy a poner un ejemplo. Metal Gear Solid, de PlayStation 1, PSX. Mal llamada PSX, por cierto, eso es un tema. Hay que decirle PlayStation y después PlayStation 1, si hablamos de la consolita pequeña, y, bueno, PlayStation 1, pero de la primera de las PlayStation, así me gusta decirle. Metal Gear Solid es un clásico, sí, es un verdadero clásico, de un autor, es un clásico autoral, como es Hideo Kojima. Creo que el juego se transforma en clásico, porque además de ser un buen juego, se transformó en un clásico porque vendió muy bien, y también impulsó a un autor, que ya venía, a Kojima ya venía trabajando desde los años 80, y creo que Metal Gear Solid es un ejemplo de un buen clásico, de los juegos que triunfó también, digamos, se vendió un montón, hizo posible que se convirtiese en una franquicia, una franquicia de las más grandes de Konami, justo ahí Konami se ve atrás en el televisor. Digamos, en este caso, en este juego, digamos, la obra por sí sola, más que nada, hace que el título se convierta, o la obra y el autor se convierta en un juego clásico. También hay grandes clásicos del videojuego, que han sido quizás malos videojuegos, o no juegos tan representativos, que se transformaron en clásicos. Y después también está la otra parte, que muchas veces se entiende como videojuegos clásicos, a títulos que quizás no lo son, pero que han tenido renombre, en el caso, por ejemplo, de, no sé, DT, el juego que teóricamente destruyó a la industria del videojuego, que no estoy tan de acuerdo con eso, o que paró a la industria del videojuego. Es un tema para debatir también, que el pobre T está demasiado mal considerado, siendo que no es un juego bueno para nada, pero yo creo que no es el juego que, digamos, destruyó a la industria del videojuego. Déjenme un comentario si quieren que hablen de este tema, porque me parece súper interesante, y estaría bueno hacer un videito, debate de esto. Lo que decía es que DT quizás es considerado un clásico de los videojuegos, y en realidad no lo es, es simplemente un juego que tiene renombre por un trasfondo histórico, pero no es un juego clásico. No todo el mundo jugó DT, no todo el mundo lo tuvo, entonces no es un juego clásico. Quizás sí, el juego clásico es el Sonic 1, por ejemplo, todo el mundo jugó al Sonic 1, o a cualquier título del Super Mario Bros., por ejemplo, 2 seguramente es un juego clásico, independientemente si es un juego bueno o malo. Ya es como que todo el mundo lo jugó, lo conoce, es emblemático por ciertos sentidos, entonces también ahí me parece que el juego se convierte en clásico por eso. Lo mismo pasa en el cine, obviamente todo el mundo vio alguna película, no sé, tonto y retonto, estoy diciendo cosas que me vienen a la mente. Seguramente la vieron, y si no la vieron, la ubican. Bueno, la película es buena o mala, a mí me divierte mucho, me encanta Jim Carrey, pero digo, es buena o mala, y no sé, pero es un clásico ya, un clásico más moderno quizás. Así que bueno, espero DT haber respondido tu pregunta. Bueno, a ver, más preguntas. Fernando Gabriel Isidro Uller Saguin, me decía, Saguin es, me decía en Facebook, más que pregunta, a mí me gustaría que hablases de Hideo Kojima, Konami Europe y demás. Personalmente después de Policenaut, Kojima se convirtió en algo único para mí. Uy, Fer, la verdad que creo que, bueno, voy a, justamente voy a hilvanar dos preguntas que, no he podido, creo que no he podido responder, o no quiero responder porque me falta como, una buena respuesta. En el caso de Kojima, creo que no soy la persona más idónea para hablar de Kojima, sin embargo, es un autor que me encanta, pero que no he jugado todos sus Metal Gears, y me falta, es un, alguien pendiente, este, es un autor pendiente en mí, sé que es medio pecado, debería, pero bueno, ya el tiempo, el tiempo va como, acomodándose para, traerme varios videojuegos que, que voy dejando por el camino, y que después vuelven. Y, yo creo que Kojima es uno de esos autores que, que tengo que, que entrarle un poco más para poder hablar correctamente de él, correctamente en el sentido, digo, de más profundamente. Porque no he jugado, por ejemplo, Death Stranding, que lo quiero jugar, y no lo tengo, y sale muy caro, entonces como que, ya llegará, ya llegará el poder hablar, de Kojima, por lo cual, pido disculpas, Fer, por no poder responder, de la mejor manera, y también había una pregunta, que la estoy, acá scrolleando, en Facebook, porque no la estoy encontrando, pero, ah, sí, acá, José Luis Martínez, me ponía, me gustaría saber, cuál es tu top 5 de juegos, con simbología amazónica, y la verdad que tuve, me llamó la atención, y de hecho, él me ponía, bueno, yo le respondí, y voy a ver qué me invento, porque, porque bueno, es una pregunta, me pareció muy interesante, y él me ponía, que podía empezar a hablar, hablando por Zelda, y con los, con los iconos, o con la simbología, de la trifuerza, y demás, pero, buscando un poco en internet, porque para esta, sí quería, me había llamado la atención, la pregunta, y quería responder, un poco más, con material, digamos, con algo, pero no encontré realmente, juegos, que, digamos, o mucha simbología, amazónica, en los juegos, al menos, obviamente, en internet, en Google, no he encontrado, en una primera búsqueda, realmente, como para aprender, de este tema, y poder hablar, de este tema, por lo cual, dejo la pregunta, a todo el que está viendo, este video, ¿qué creen ustedes? Vamos a responderle todo, a José Luis Martínez, ¿cuáles son, los videos, un top five, o bueno, cuáles son los juegos, qué juegos hay, digamos, que tengan, una fuerte simbología, amazónica, hay que investigar un poco, yo lo voy a hacer, lo voy a seguir investigando, porque me parece un tema, muy copado, pero la verdad, es que no he dado, no he dado con ninguno, así muy grande, así que, abierta la pregunta, y perdón José Luis, por no poder responderte, me parece que, el tema de la Trifuerza, y Zelda, sí, pero, me parece que debe haber, otras cosas, quizás más interesantes, para hablar, un poco, con más profundidad, voy a responder, la pregunta, de Brian Joan Solorzano, que me hacía, una pregunta, en Facebook, y me decía, bueno, ejemplos de juegos, que expriman, todo el potencial, de las consolas, para las que fueron creados, bueno, es una pregunta, muy buena, y, que, que muchas veces, vuelve, es como que, muchas veces, me preguntan, me preguntan esto, cada generación, o cada consola, tiene, juegos representativos, que de alguna manera, han explotado, el hardware, han tocado el techo, de la consola, como se solía leer, en las revistas españolas, hay juegos representativos, y emblemáticos, por ejemplo, el Yoshi's Island, del Super Mario World 2, para Super Famicom, Super Nintendo, exprimió, a fondo, al cerebro de la bestia, a los 16 bits de Nintendo, es un gran juego, y es un juego, que utiliza, un montón de, aspectos técnicos, exprime, como digo, la consola, y, aún hoy en día, es un videojuego, hermoso de jugar, y, de hecho, hablando de Yoshi's Island, pronto, bueno, quizás cuando están viendo este video, ya está publicado, pero, estoy haciendo un video, sobre, el prototipo, del Yoshi's Island, de una de las filtraciones, que se hizo, hace un par de meses, en las cuentas de Nintendo, se descubrió, que había un montón, de códigos fuentes, de antiguos videojuegos, que no habían salido a la luz, y juegos que, en versiones prototipos, se pueden jugar, así que estoy haciendo un video, sobre ello, busquen, si ya pasó el tiempo, en este canal, en Anacro Games, Yoshi's Island Prototype, seguro va a aparecer, después voy a ver qué título le pongo, pero, van a poder ver un video, y no solo ver el video, sino que también, voy a ofrecer el código, para que lo puedan jugar, volviendo a la pregunta, Super Mario Bros. 3, es otro juego, que exprimió, el techo de los 8 bits, de Nintendo, con un juego, técnicamente, yo creo, para la época, en la que se hizo, inmejorable, y sobre todo, para la consola, Sonic & Knuckles, si pensamos, en el hardware, o Virtua Racing, son juegos que, llevaron, digamos, al límite, a los 16 bits de Sega, juegos, raros, o no tan conocidos, o que no tuvieron, tanto, tanto renombre, como por ejemplo, Parappa, no, Parappa de Rapper, no, un Jammer Lamy, que es la continuación, dentro de la franquicia, de Parappa, el título, para PlayStation, que lo tengo por ahí, a ver, lo voy a buscar, acá estoy, este juego, el Un Jammer Lamy, un juego que salió, para PlayStation, un juego de Nona Anja, los mismos creadores, de Parappa de Rapper, y Parappa de Rapper 2, posterior, este juego, es como la secuela, de Parappa de Rapper, el 1, y tiene, digamos, algo en el sonido, que le costó, por así decirlo, a la consola, a PlayStation, siendo una consola, genial, para todo el aspecto musical, y sonoro, pero el desarrollo, de este juego, fue bastante complicado, porque utiliza, una forma, diferente, a lo que en ese momento, se acostumbraba a programar, a nivel sonoro, musical, en PlayStation, y es un juego, que, digamos, como digo, le costó, se costó un poco hacerlo, técnicamente hablando, y es un juego que, gráficamente, bueno, es hermoso, Parappa de Rapper 2, también, tiene, luego, en PlayStation 2, como, no es que toca el techo de la consola, pero, digamos, innova en el momento en el que salió, a nivel gráfico, con esa especie de collage, tridimensional, y un Jammer Lamy, como digo, les costó un poco a los desarrolladores, hacerlo, en la consola, producirlo de la mejor manera, después, por ejemplo, hablando del sonido, y de los chips de sonido, y demás, Mr. Kidming, el juego que, también tengo por ahí, la versión, a ver si la encuentro, la versión, pirata, acá está, la versión pirata, para Family Game, Pipe 5, o Pipe Pipe 5, Pipe B, este, este es, un clon de, a ver, un clon del Mr. Kidming, o Kidming, para, para los 8 bits, de NES, de Famicom, es un juego que, digamos, tenía un potencial, sonoro, tenía un chip incluido, que llevaba al límite, a la consola, y que en la reproducción, esta, en el clon, los chinos no pudieron, digamos, obviamente no incluye, ese chip, entonces el sonido, se escucha extraño, y por el momento, se es bastante, se cancela uno de los canales, por lo cual, que suena muy, muy raro, entonces, ese es otro título, el Kidming, muy caro, un título, muy caro, el Kidming, para comprarlo, pero que llevó, al límite, a la consola, de Nintendo, bueno, hay un montón de títulos, no se me vienen, a ninguno representativo, pero se me están, escapando todos, pero, no sé, algo más actual, The Last of Us 2, aquel que lo jugó, entenderá que, el título, es un juego, que, lleva a la Playstation 4, a su, techo, o sea, a su límite, y parece que va a explotar la consola, de tan bien, que se ve, The Last of Us 2, juegazo, y aprovecho para decirles, que si, no vieron en mi canal, tengo, esto igual, no lo había pensado, pero, estoy como linkeando, si no vieron, tengo una entrevista, que le hice a Mariela Centurión, la voz, de, para Latinoamérica, de todas las entregas, de The Last of Us, The Last of Us 1, The Last of Us 2, The Last of Us Left Behind, y el remastered, eh, así que, búsquenlo, porque, es una charla genial, que tuve con, con Mariel, a mí me gusta decirle, Mariel, se llama Mariela, pero, nada, busquen esa charla, porque cuenta, un montón de, anécdotas, y, hablamos de todo, así que bueno, Joan, Brian, Joan, espero haber respondido, tu pregunta, Nicolás Olivera, de, las retroaventuras, del canal, colega, las retroaventuras, eh, me preguntaba, en Facebook, cuáles fueron los juegos, de Famicom, que popularizaron, la consola, en Japón, bueno, en realidad, eh, esta sí, también, tuve que investigar un poco, porque, nada, hay un montón de títulos japoneses, sobre todo, eh, que, digamos, no, no son tan conocidos, quizás, así que tuve que googlear un poco, para poder responderla, pero igual creo que, así como, también, hablamos de la popularidad, entendemos también, como, los grandes, los grandes caballitos, o los grandes tanques, o los grandes títulos, que vendieron mucho, la consola salió, en 1983, y hasta los años 90, a 1990, en donde ya, salía la Super Famicom, tuvo diferentes etapas, Famicom, puntualmente, como diferentes momentos, de éxito y auge, sobre todo, obviamente, en el lanzamiento, y recuerden que Famicom, y los videojuegos, en aquella época, tenían mucho, de aparecer en comerciales, de televisión, por lo cual, digamos, los juegos se vendían, a todos aquellos, que veían los comerciales, en la TV, que iban en el tren, en el subte, o en el metro, o, y veían los comerciales, de Nintendo, y, la primera, digamos, la primera vuelta, de marketing, de Famicom, es con el tema, de las adaptaciones, de recreativas, o de arcades, es decir, por ejemplo, te vendían de que, ibas a poder jugar, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., o los juegos, como Popeye, en tu hogar, en tu living, hogareño, con una consola, ese fue el boom, de alguna manera, o la primera, oleada, de títulos, que eran conversiones, no sé, más tarde, en 1942, por ejemplo, el juego de aviones, digamos, vendió un montón, y, obviamente, la llegada de Mario, de Super Mario, luego, en el tiempo, también, ya en los finales, de Famicom, Super Mario Bros. 3, arrasó, con ventas, pero por eso, es como que, la consola, tuvo mucha popularidad, durante todo el tiempo, creo yo, de vida, de la consola, sobre, obviamente, en el primer momento, con esto que le digo, de las conversiones, a recreativas, o las conversiones, de recreativas, a consola, hogareña, y luego, sí, con títulos puntuales, como puede ser, Super Mario Bros. 3, hay un montón, de títulos japoneses, también, que obviamente, me estoy saltando, salteando, y la consola, también, tuvo un montón, de periféricos, cosas como el karaoke, cosas como el Dix System, cosas que hacían, digamos, que la consola, se venda, se venda un montón, entonces, los japoneses, fanáticos, por ejemplo, del karaoke, sabían que con una Famicom, en su living, iban a poder hacer karaoke, y cantar, con el televisor, bueno, entonces, la consola, era muy popular, fue popular, durante todo su, durante toda su tapa, y creo que mucho más, que incluso, que Famicom, perdón, que Super Famicom, que vendió un montón, pero que quizás, fue un poquito menos, popular, así que, espero haber respondido, tu pregunta, Nico, bueno, y creo que hasta aquí, llegó este video, porque me ha dado, un poco de hambre, y la verdad, que me quedan un montón, de preguntas, para responder, preguntas como, no sé, en Twitter, de Extra Gamers Argentina, que me hace, una pregunta genial, también, que no la voy a decir, pero la voy a incluir, en otro, voy a hacer una respuesta, en otro video, obviamente, así que, también, a Gonza Pérez, que me preguntaba, algo para mostrar, de mi colección, por lo cual, voy a responderle, también, mostrando algunas, de las cosas, que tengo, en mi colección, y, pero, aprovechen aquellos, que están viendo este video, para dejarme otras preguntas, así las incluyo, en este otro video blog, en este otro, Ana Crogain responde, y, sepan entender, que tengo un montón, de preguntas también, que las voy a, incluir en nuevos episodios, pero aprovechen ustedes, déjenme, en los comentarios, suscríbanse, a Ana Crogain, así les llegan, las notificaciones, de cuando, bueno, respondo, o hago los nuevos videos, de la Ana Crogain responde, y también, recuerden, que me pueden, ayudar, colaborar, con un cafecito, aquellos que están en Argentina, sepan, sepan que cafecito, es una aplicación, que te permite donar, o pagar, un café, a la persona, al autor, en este caso, a mí, colaborando con 50 pesos, es lo que equivale, un café, y lo que estoy haciendo, es este pedido monetario, para colaborar, con el refugio Zahuates, que en realidad, todo lo que vaya, todo lo que vayan colaborando, lo voy a donar, al refugio Zahuates, que si no lo he hecho aún, ha sido, porque todavía, no hay demasiadas colaboraciones, pero lo voy a hacer, incluso voy a grabar, porque, nada, quiero que sea, lo más transparente posible, así que, todo lo que ustedes puedan donarme, en cafecito, pongan, cafecito.app, barra, a Nacrogains, va a ir destinado, a Zahuates Refugio, es un refugio de animales, que se encarga de, rescatar perros y gatos, de la calle, y la idea es ayudarlos, y a mí me ayudan, con la idea, de, este, brindándome, una especie de cafeína virtual, que me ayuda, a seguir haciendo, estos videos, así que bueno, simplemente eso, los estoy viendo, o ustedes me están viendo, en un próximo video, gracias.